Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Kalef. ¿Estás listo? Lección 3. Comprendamos la naturaleza humana. ¡Hola Kalef! Esta semana estudiamos la lección titulada Comprendamos la naturaleza humana y, como siempre, realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Akán. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. ¡Has ganado un gran territorio! ¡Puedes dormir tranquilo! Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Kalef. ¡Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes! ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. Completa la siguiente frase. Estar vivos es un... Difícil de explicar. A. Misterio. B. Tema. C. Milagro. D. Enigma. Tiempo. La respuesta correcta es la C. Estar vivos es un milagro difícil de explicar. Siguiente pregunta. ¿En cuántas etapas fue formado el ser humano? A. Una etapa. B. Dos etapas. C. Tres etapas. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la B. Dos etapas. Tercera pregunta. Nefesh Hayah es el término griego para ser viviente, que literalmente significa alma viviente. Eso es... A. Verdadero. B. Falso. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Nefesh Hayah no es una frase griega, sino hebrea. Pregunta número 4. Según el video, ¿qué es alma en la Biblia? A. La persona en todo su conjunto. B. Un fantasma que sale del cuerpo. C. Es la parte intangible del ser. D. Es el aliento de vida. La respuesta correcta es la A. La persona en todo su conjunto. Quinta pregunta. ¿Qué nos dice claramente Ezequiel 18-20? A. Que todos pecamos. B. Que todos estamos destinados a morir. C. El alma que peque, esa morirá. D. Que el polvo vuelve a la tierra. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Lo puedes confirmar en la Biblia. Sexta pregunta. ¿Cuál es el resultado de la siguiente fórmula? Polvo menos aliento igual... A. Ser viviente. B. Ser muriente. C. Espíritu liberado. D. Alma muerta. La respuesta correcta es la D. Polvo menos aliento igual a alma muerta. Es decir, persona muerta. Séptima pregunta. ¿Qué es el espíritu que vuelve a Dios? A. Un ente consciente. B. Un ente inmaterial. C. El aliento de vida. D. El alma que sale del cuerpo. D. La respuesta correcta es la C. Ese espíritu que vuelve a Dios es el aliento de vida y no un ente consciente e inmaterial como muchos enseñan. Octava pregunta. Según el video, afirmar que el espíritu que vuelve a Dios es el mal llamado alma inmortal, equivale a afirmar que... A. Hasta los malvados van al cielo. B. No existe el infierno. C. No existe la muerte. D. Todos vamos al mismo lado. C. La respuesta correcta es la A. A. Hasta los malvados van al cielo. Novena pregunta. ¿Qué dijo el salmista en Salmos 104.29 que sucedería al quitar el aliento? A. Son llevados al paraíso. B. Mueren y vuelven al polvo. C. Pierden las fuerzas. D. Entran a un sueño profundo. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Lo puedes confirmar en la Biblia. Décima pregunta. ¿En qué día murió Jesús? A. Martes. B. Miércoles. C. Viernes. D. Jueves. La respuesta correcta es la C. Viernes. Siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús resucitado le dijo a María que no lo tocara? A. Porque era un ser inmaterial. B. Porque lo contaminaría. C. Porque ella era mortal y él inmortal. D. Porque no había subido a su padre. La respuesta correcta es la D. No me toques, porque aún no he subido a mi padre. Pregunta número 12. ¿Dónde estaba Jesús si al morir no subió al cielo? A. En el infierno. B. En el purgatorio. C. En la tumba. D. En el Edén. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. En la tumba. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes cosas no se menciona en Eclesiastes 9.6 que perece al morir? A. Amor. B. Odio. C. Envidia. D. Alma. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Perecen su amor, su odio y su envidia. Y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Pregunta número 14. ¿Cuántas cosas menciona Eclesiastes 9.10 que no hay en la tumba? A. Cuatro. B. Cinco. C. Tres. D. Seis. La respuesta correcta es la A. En la tumba no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Última pregunta. Según el video, si al morir tuviéramos que ver desde arriba como nuestros seres queridos sufren, pelean y se enferman, el cielo sería un... A. Un paraíso. B. Un infierno. C. Un martirio. D. Un castigo. C. Tiempo. La respuesta correcta es la B. Un infierno. Terminamos. Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.